a al hogar y diversos adictos de la internet, si me ha dado a este 517, estamos aquí en MAD FUDDER vamos a darle ya empezamos con los errores ah, se me había olvidado los errores, más bien me acomodo acá los cascos, estiro no puedo mover mis piernas tengo que salvar a papá padre y murió si estás en tu límite, tal vez deberías descansar un poco ah, ven aquí Aya mamá, estás cálida cierra tus ojos Aya ay, le dio pequeño espero que puedas ser feliz mamá, ¿qué fue eso? hechizo de la buena suerte ¿un hechizo de qué? hechicé para que siempre siempre seas feliz de ahora en adelante wow te amo mamá pucha mamá, hueles bien el perfume que siempre usaba mamá jeje jeje te hueles a mamá ¿por qué hueles como mamá? oh ese es el perfume de mamá, no puede ser ¿cuándo? devuélvemelo, eso es de mi mamá y ya perro de peluche ¿por qué habrá ese error? ¿será que tengo mal instalado el juego? una llave le dio llave corre 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 llave, creo que es por acá ha usado la llave, por favor ven aquí no tengas miedo creo que esta esencia es mala parece que los animales la odian psh ah pues calmá devuelveme el perfume de mamá jeje ¿qué pasa? ¿ah? ¿no lo tienes? ¿dónde lo has puesto? no lo sé, averígualo ¿qué le pasa? no te mueras perra les encontré una foto el perrito al lado, pero con un hueso aquí hay una una nacido y no había una grieta no sé si que algo viejo hizo oh, perfecto ya sé, el perfume de mamá perfecto gracias a dios corre, 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 corre ¿me ha calmado? ya ni siquiera está voy a tener perfume de mamá objetos clave, perfume de mamá solo un poquito, está bien mamá ¿cómo así? espera, ¿te lo aplicaste? ¿me has rociado con el perro? ¡ah! para pasar donde las ratas no sabes dijiste que seríamos una familia diste estoy aquí perfecto, ahora me, me huyen a Chiroko uy, sapo voy a tener escúchame el cuervito aquí está el cuervito borré la partida secundaria porque pues, tener 7 segundos por aquí, carajo la PDI ya está rota no puede abrirse ¿qué cerró esto? algo está viniendo uy, 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 uy ¿qué? ¿qué? continuar, dale no mames, creo que tengo que correr no sé si es zombie uy ¿que pasa si descalzo con ese zombie ahí se irá? ¿que pasa si descalzo con ese zombie ahí se irá? ¿tiene bien que hagas eso? espera, espera, espera espera, guardo porque yo creo que este zombie me va a seguir molestando lo de que esté por aquí es porque va a seguir, casi lo sabía, 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 lo Que le cierro la puerta Que bueno que guarde apenas Pero porque no le Porque no le cierras Toma perra Hasta luego, hablamos después mijo Sangre Ay, que paso ya Por qué no puedo pasar por aquí No pasarás La muñeca habla, no mames Tú debes estar evitando que pase por aquí No pasarás ¿Por qué me estás metiéndome en mi camino? No pasarás, no pasarás Bueno, sí La loca otra vez Tienes que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante Qué mala contó Y el espíritu dentro suyo También arderá por completo Y luego, bam Desaparece la barrera invisible Alredo de la puerta Detente ¿Qué pedo con la risa? ¿Le querés a esa mocosa? Aperto No sirve decorativa para una muñeca Vámonos ¿Puedo correr de este bicho? Sí, sí Y vamos por abajo Ahora hay pisadas Creo que ahora me toca ir por acá Gatito No El gato está muerto Parece que el gato está mirando No No, gatito Oh, oh Sí, te voy a guardar Abismo Hay algo ahí Ahorita va a tener la línea de visión de las muñecas Ah, sí, eso lo sé Tiene algo Hueso ¡Hueso! ¿No puedo salvar al gatito? El hueso yo sé para qué puede servir ¿Se acuerdan a la foto del perrito? Si le falta el hueso Me puedo pensar Que el hueso le funciona Puedo pensar No estoy seguro Vamos a intentarlo así Por random Si es así Off Tienes dios Juegos Con lo que hay ahí al lado What the fuck Perra peluche Pero qué pasa si le pongo El hueso ¡Sí funcionó! Y ahora es 19 gemas Comiendo un hueso Ahora quiero entrar a este No está Ahora no está Quiero un charco de sangre Bien Ahora la fatico Y hace al perro completo Listo Ya de aquí puedo salir Es que me ¿Por qué ese zombie? ¿Será que ese zombie también me ha dado? ¿No hay una gema? Ya lo dejo para aquí ¿Será que aquí hay algo? Para aquí Nada Ya no aparece Bueno Sigamos nuestro camino Sé que seríamos una familia Corra malditas ratas De mi Soy sin 9 gemas Vamos bien señores Vamos bien Ahora sí podemos ir por acá Tranquilos Ya que Ya que tenemos El perrito hecho Acá hay otro Intenté porque a mí me gusta Coger todas las cosas que se puedan Con esa muñeca Con esa muñeca Ojo Dentro Ahí hay otra Ahí hay otra gema Señores Con eso nos quedarían Solo una gema Acabamos con las gemas ¿Dónde nos queda una? ¿Dónde nos queda una? Seguro me atacará Si llegara a verme Al incinerador Tengo un Me falta una gema Señores Ah ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quieres ayudarla tanto? Si la salvas No seremos capaces De volver a la normalidad ¿Por qué no arrastrar A todos aquí? Eso es mucho más divertido Ya Detente Hostia ¿Quítarselo? Si History Ay Solo quería ser parte De tu Familia Yo que decía Que ese muñeca Está cerrado La muñeca Tiene aterradoramente Un cuchillo Completamente inmóvil Tiene cosas desconocidas Muy bien That's good Hay una llave Ay no Por favor Algo está viniendo Oh no La llave Bailas Bailas Si bailas Ah El perrito canchoso Hace unos Dos episodios Tragoto Se la traga Cuando las cosas Pueden ser más mierda De peor De peor De peor A un nivel De dárselo Muy pedoroso La llave ya no está No lo noté allá Si no me lo dices No lo notaba Huele a sangre Pero ¿Qué hay aquí? No pueden mirar A ver ¿Qué hay por aquí? Veo un cuervete Fue hervito De mi corazón Ay 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 Ojo Creo que No creo que pueda alcanzar Pero mira Aquí hay una tabla De madera Podría usar Esta tabla Moverla Muy bien Pero Si me paro ahí Caigo ¿Cómo lo sé? Porque no hay estabilidad Aquí O sea Si voy Ahí muero Y no quiero morir ¿Ves qué poco de dinero Esto es La pila de bolsas De arriba Esto podría servir De peso Toma ya Soy muy crack Para saber Todas estas cosas Ahora con ese peso Voy con unas dos lonas O con unas Si es que Ella no pesa tanto Pero Voy a darle esto Hasta luego Pichurria No se abre ¿Para que hay algo? No Aquí hay algo Y por acá Listo Otra gema Martillo Ahí está el perro Ahí está el perro Luego necesitaré Y fue No Ya siento que he perdido Y por aquí Ups Maté a alguien Jeje Jeje Y aquí Espera Espera Calmao Abrimos Está cerrado Apuesto que con eso Tengo que abrir la puerta La puerta de acá Acá no Esa es Saya ¿Cierto? Saya Cabello Acá Esto es parte De su ropa Parte de su cara Entonces esto Va Acá Sí Aquí Pusle muy sencillo La verdad Va acá Tengo que tenerlo ahí Va acá Va aquí Va acá Y ahora Y ahora esta parte de aquí Vamos a dejarla aquí Mientras tanto Para poder poner La de acá Para ahora sí Vamos a ver Esta aquí Esta Para poder poner esta acá Estaba en No va en la mitad Va por este lado Acá Perfecto Está aquí Y este último Pedazo de cabello Aquí Es allá ¿Qué pone? Pues lea A su propia Yo sonido de algún lugar Podría tomar Screenshot Y ahora tiene sangre Pero no puedo Porque se me cierra el juego Se los digo Porque sé cómo es la cosa La vez pasada Fue así Alraune Una planta Perene Perene Del Mediterráneo También conocida como Mandraque o Mandragora Con razones que las veía ahí Debido a su Tóxica composición Ha sido utilizada Mucho tiempo Para medicinas Y si antes Para dormir El folclore En el folclore Se usa en magia Y alquimia Además cuando Se le Se entierra Suelta un grito Infernal Que atrae la muerte A aquellos que la escuchen Yo voy a decir Justamente La gritada No, si te aparatas Les han oído estar flores ¿Qué hay? La última gema Señores Reserva signos De haber sido Remover Hay aquí Plantas cultivadas Cerrar la planta No, 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 no Llevar la maceta Sí, preferible ¿La puedo llevar? Oh, Mandragora ¿Esto de esta grieta ¿Puedo usar el martillo? ¡Oh! ¡Oh! Dios, señores Es que soy un crack ¿Y aquí? Ah, basura fluye Fuera de la maceta ¿Hay algo que pueda usar aquí? Creo que es Esto es todo La buena es para los oídos Uh, ahora sí puedes enterrar La mandragora A un mandrake ¿Cómo lees? ¿Ves? ¿Será que puedo usar La mandragora Con el perro? ¿Cómo lees? Ok Tengo que buscar Una estrategia Para que el perro No me mate Tengo todo Mandragora Tapones por adiós Sí Si la pongo aquí Mandragora Debería ponerme Estos tapones La verdad, hazlo Ahora sí suelta La mandragora Adiós, perrito Estás libre de la mandragora No me atacará ¿O sí? No parece que no ataca Está desmayado Bisturí, dale Córtale su estómago Lo siento No sabía que era para eso Es un bisturí Aparte es Bisturí especializado para eso No es el bisturí Que uno usa Para otras cosas Ya había incinerador La ha desmayado Pero tenía Por acá, ¿cierto? Se soltaron Me atacan Me parece Justo que no me ataquen Y que tengamos Las 21 gemas También me parece La ching va a entrar ahí No, y ahora que le abrieron Peor Va a ir su madre El incinerador Acá, ¿cierto? Esto que va a pasar por las muñecas Otra vez Dios, cuidado ¿Puedo saltarme Todo el recorrido Haciendo esto? Perfecto Aquí me ve Acá no me ve Me parece bien ¿Dónde queda el incinerador? Por acá ¿Sigue ahí? Sí Te da cuenta Que estoy por ahí No, por acá Está lo de la muñeca Es el incinerador ¿Dónde queda? Acá arriba No es Pasaje Me caí Me caí Me caí Sube, sube Ay no Mames ¿En serio? ¿Qué es esa porquería que está? Mamba Es ok Será que te llamaba Voz en nada Sobre el teclado Es un Un plástico Del mismo teclado Si acaso Pero no es Por el lado De las muñecas Entonces Tiene mal Ir por acá Tocar una vuelta Mierda A ver Sal Perfecto Me voy Me voy Me voy De una 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 ¿Dónde está el incinerador? ¿No es aquí? Ah Es aquí Sí Ah Sí Era acá A ver Las llamas Están chispeando ¿Quién diría Que esto estaba Aquí abajo? Yo lo sé Tienes que destruir Esa muñeca Si quieres Ir adelante Qué malo Contó Y el espíritu Dentro suyo También arderá Por completo Luego Bam Desaparece La barrera Invisible Alrededor De esa Puerta No pienses Tírala ¿Quieres Destruirme? No abriré La puerta Si lo haces No tenemos Que verlo Detente Detente Por favor Haya Mamá Por favor Haya Escucha Tu madre Basta Tú no eres Mi mamá Deseo verte Mi dulce Hija Basta Hasta luego Vija Y ya Y como Si funcionó No tenemos Nada que más Para hacer No tengo Cotos clave Tengo Solo La Gema La lámpara Y la motosierra La lámpara Creo que Es que Es para Los casos De que no hay Mamá Acá sin cabeza Con ropas Cambiadas La muñeca Está destruida Las destruyeron Completamente Inmóvil La que estaba Aquí Creo que Es la que cayó Ahí La muñeca Está hecha A pedazos Ah Pues bien Acabamos Con las muñecas La muñeca Está destruida What? What con la cabeza De aquí Esta cabeza De aquí Pobrecito Yo quería Salvarlo Espera 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 ¿Se movió? ¿Por qué matan A un gatico En los juegos? No me gusta Eso A mí no se da cuenta De mi presencia Y parece bien Esto es Eso te llevará Al otro mundo ¡El calvo! Él está ahí Adelante ¿De veras Vas a ir? Una realidad Demasiado dura Para una niña Tan joven Podrías estar Esperándote ¿Aún así Deseas ir? Ah Qué modesta Para ser inflexible Déjame Déjame Dearte esto No le hagas ¿Qué es esto señor? Agua mágica Un producto de mi compañía Agua mágica Suena inventado Por favor Llévalo contigo Poder oculto En esta agua Será indudablemente De ayuda Para usted ¿También puedo salvar A papá con esto? Por supuesto El agua Tiene la facultad De sellar El poder De la maldición Así que Puedo detener La maldición Mamá Debe estar sufriendo Así que También debo Salvar a mamá Mamá ¿Podrá descansar Cuando se haya ido La maldad? ¿O la maldición? Sí Estoy seguro Que podrá Si tu amor Puede alcanzarla Estoy seguro Que tu madre Podrá salvarse Entiendo Gracias señor No fue nada Señorita Eso por tu seguridad Papajito Va a ser un safe Secundario Por si al caso Tengo miedo De cagarla Tengo todo lo que Hemos hecho Durante el viaje Gema Lámpara Y una mini motosierra Pero no aparece El objeto De agua mágica Bueno Será irse Saltar No hay vuelta atrás Saltemos Ya se ha ido Me pregunto ¿Cuál será su elección? Debo ver esto Hasta el final Espera Elección No me digan Que esto va a tener Más de dos finales Porque el de las gemas Debo valer Como un final El normal Debe ser un final Imagino que un final Imagino que un final malo Esto es Como un mundo de cuentas Era mejor que continúe Al incinerador Tercer piso Laboratorio No son tan lejos Así que Tengo que pagar Acá las gemas La motosierra Se quedó allá No me voy a meter la motosierra No me voy a meter la motosierra No me voy a meter la motosierra Por estos lados No me voy a ir acá Mamá Ahí está María Así que viniste Ayaya ¿De verdad eres tú mamá? Mam What? Mam No debiste haber venido ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Lo has visto en tu camino hasta aquí ¿No es así Aya? Las atrocidades de este hombre Siguen cometiendo Que sigue cometiendo Que este hombre sigue cometiendo No quiero ninguna otra Ríctima más de su parte ¿Mientes? Si alguien Entendía papá Esa eras tú mamá Es María Quien no te agrada ¿Cierto? Ella amaba papá Por eso no te gustaba Que se llevaran bien Sé cómo te sientes También amo papá Por lo tanto Siento como si María Lo hubiera alejado Estaba tan asustada No podía respirar Ya lo sé Si todo es como lo has dicho No podrías soportar ver a tu padre Y a María juntos Es que aún amas a papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces sufrir? Ya no quiero hacerlo sufrir Yo no quiero hacerlo sufrir No quiero entregárselo a nadie Por eso me lo llevaré conmigo Otra loca posesiva No puedes Sin papá estaré completamente sola No quiero que eso pase Yo solo quería vivir con papá y contigo Mamá, llame contigo también Por favor Eso es imposible Yo quiero que vivas y seas feliz No puedo Soy feliz cuando estoy con papá y mamá Así que no me dejen sola ¡Hostia! Nadie puede interferir Mamá Ahora, mi amor Vámonos La loca Padre Allá Allá Padre ¿Por qué no haces caso a tu madre? No te lleves a papá Fuera de mí ¡Camino! Mamá Nadie podrá tenerlo Mamá, detente Él es solo mío Boca posesiva ¿Qué es esto, señor? Agua mágica O producto de mi compañía Bueno, oculto de esta agua Trae indudablemente de ayuda para usted Que puedo salvar a papá ¿Por eso puedo salvar a papá? Pero, ¿qué hay de mamá? Lo mejor puede alcanzarla Estoy seguro de que tu madre podrá salvarse ¿Verdad? Estoy realmente muy segura ¿Qué debería hacer? Ahí está su final malo Y su final bueno Y en mi final de las gemas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.